... Buenos días, buenas tardes o buenas noches... ...que es como saludamos, aunque la verdad con la lluvia esta... ...bueno pues digamos que es bueno porque se van a mojar los campos... ...aquí estamos en la mina de cobre de las Cruces... ...en Gerena, provincia de Sevilla... ...hemos venido desde Onda Barricada a cubrir, bueno, una movilización... ...que como ustedes escuchan están a base de tambores... ...para reclamar contra el Ede que se quiere montar en esta mina... ...para que nos explique un poco la situación de todo esto... ...nos hemos traído a Alejandro, un trabajador, un delegado... ...un delegado de aquí, de personal de la CGT... ...para que nos explique un poco este proceso de qué va... ...qué es lo que se está reivindicando aquí... ...y qué es lo que se pretende parar... ...Alejandro, muy buenas... ...buenas tardes... ...buenos días, buenas tardes, buenas noches... ...buenas noches, sí... ...bueno pues aquí nos encontramos frente a la empresa en la que tú trabajas... ...¿cuánto tiempo llevas trabajando tú aquí? ...yo llevo trabajando aquí unos 13 años... ...13 años, vale... ...esta empresa a qué se dedica... ...pues mira, esta empresa procesa mineral... ...del cual por un proceso químico... ...saca placas de cobre... ...ajá, perfecto... ...y ahora, esta empresa... ...¿qué es lo que pretende hacer?... ...porque estáis para luchar contra un ERE... ...ese, ¿cuántos trabajadores hay aquí? Sí, ahora mismo en la empresa... ...contratado por la empresa directamente... ...hay unos 240 y tantos trabajadores... ...y la empresa pretende a lo largo de dos años... ...dejar 140, 140 y tantos personas... ...a principio de enero... ...y durante estos dos años terminar con un ERE extintivo... ...y dejar unas 20 o 30 personas... ...es decir, es bastante brutal lo que se pretende... ...los trabajadores y trabajadoras de esta empresa... ...¿cómo se sienten ante esto? Ahora mismo se sienten engañados... ...porque Cobre Las Cruces pertenece a una multinacional... ...que ha ganado muchísimos millones durante estos años... ...cientos de millones... ...que han ido a parar a otras minas de la misma multinacional... ...y ahora en el último periodo de producción y demás... ...pretende no darle una salida digna a los trabajadores... ...pretende durante estos dos años... ...que va a tratar un material... ...que ya había sido procesado anteriormente... ...reducir los costes salariales... ...echando a trabajadores y a otros bajándole el sueldo considerablemente... ...o sea que... ...por lo que vemos no es una empresa que bueno... ...a nivel laboral... ...parece que los trabajadores están que le sobran un poco ¿no? Sí, es que curiosamente... ...lo que es la producción terminaba en enero de este año... ...con lo cual la empresa tenía que hacer frente a todos los gastos de despido... ...en compromisos medioambientales y demás... ...y ahora con el tema de procesamiento de los tailings... ...a larga la vida... ¿Procesamiento de los...? ...tailing, ese es un producto residual que ya habíamos tratado... ...pero que tiene una ley... ...un porcentaje de cobre incluso superior a otros materiales... ...que están tratando en otras minas de Andalucía... ...sabe que tenía una rentabilidad... ...se debería tener una rentabilidad bastante... ...a lo que entendés bastante buena... ...pues lo que pretende es... ...durante estos dos años de procesamiento... ...amortizar... ...amortizar el plan de clausura de la mina... ...claro, no le saldrán las cuentas... ...y pretende que ese plan de clausura... ...vaya a las espaldas de los trabajadores... ...que estamos aquí reunidos... ...básicamente es eso, durante estos dos años... ...a barata coste... ...despidiendo al mayor número de personas... ...disminuyendo la plantilla al mínimo... ...y que esos trabajadores se queden en las condiciones... ...lo más barata posible para la empresa. Porque, ¿qué medida... ...lo primero yo creo, ¿habría solución a todo esto? ¿Habría posibilidades? Sí, nosotros entendemos que sí... ...de hecho la mina está esperando permiso... ...está pidiendo celeridad a lo que son las administraciones públicas... ...tanto a la Junta de Andalucía de Minas... ...como a la Hidrográfica del Guadalquivir... ...para conseguir los permisos necesarios... ...para explotar la mina durante 20 o 30 años más... ...trayendo minerales de otras minas... ...incluso nosotros tenemos aquí reservas de mineral para muchísimos años. Es decir que... ...si se esperara un poco... ...no sería necesario ni plantear el ERE... ...porque subsistiría la empresa. Claro, el tema es que... ...por un lado... ...la empresa no quiere empezar las obras... ...sin que tenga los permisos... ...y por otro lado... ...presiona a las administraciones... ...para que con la plantilla... ...dicen, oye mira... ...que tengo aquí una serie de trabajadores... ...y si no me llegan los permisos... ...no voy a poder continuar con el proceso... ...no sabemos si se va solapar un proceso con otro... ...desde luego la obra de construcción... ...porque habría que remodelar la planta... ...sí haría falta muchísimos trabajadores... ...y nosotros entendemos que... ...además en los dos años estos... ...que va a seguir habiendo producción... ...hace falta personal cualificado... ...y que hay que mantener unos estándares de seguridad... ...que no se garantizarían... ...reduciendo la plantilla de la manera tan drástica... ...que dice la empresa. O sea, estamos hablando como siempre... ...que a los trabajadores... ...bueno, son esa forma... ...esa herramienta de presión... ...por parte de las empresas... ...jugando con nuestras vidas... ...jugando con nuestro trabajo... ...con nuestras familias... ...porque en definitiva... ...estamos... ...gracias al salario que ganamos... ...mantenemos nuestra familia... ...para presionar a las administraciones... ...para que le sigan dando dinero... ...porque esta empresa ya habría recibido dinero... ...de la administración... ...que al final con estas medidas... ...de montar los ERE... ...es como si se hubiera tirado a la basura, ¿no? Sí, esta empresa... ...ha recibido ayuda de fondos europeos... ...y demás para temas de investigación... ...de temas de patentes... ...y luego sobre todo es que... ...es una empresa... ...que produce con un... ...da unos beneficios de un material... ...que es de todos los españoles, ¿no? ...porque consideramos que... ...que el material que explota... ...es un recurso natural... ...entonces tiene un compromiso... ...con lo que la comarca... ...es con sus trabajadores... ...no puede explotar ese mineral... ...que le ha dado tantísimos recursos... ...y luego no darle una salida digna... ...a los trabajadores... ...tanto los que salen... ...como los que se quedan... ...¿cómo se llama esta empresa? Esta empresa se llama Cobre las Cruces... ...Cobre las Cruces... ...Cobre las Cruces... ...me suena a mí... ...de que hace bien poco... ...ha salido alguna sentencia... ...eh... ...de algo relacionado con los trabajadores... ...incluso... ...con la protección a la salud de los trabajadores... ...o estoy equivocado... ...no, no, no te equivocas... ...han salido varias sentencias... ...porque desde hace... ...varios años... ...eh... ...primero... ...fuimos a la inspección de trabajo... ...luego al laboral... ...recurrió a la empresa... ...al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía... ...y por último al Supremo... ...y eso era una sentencia... ...de medida higiénica a los trabajadores... ...nosotros reclamábamos... ...que trabajábamos con unos productos a diario... ...que eran cancerígenos... ...y que nos tenían que dar tiempo... ...en nuestro... ...tiempo de... ...para ducharnos... ...para asearnos dentro de la jornada laboral... ...para no llevar esos productos a nuestras casas... ...a nuestras familias... ...y que... ...algo que está regulado, por otro lado... ...exactamente... ...y la empresa no quería reconocer... ...por un lado... ...que esos productos fueran cancerígenos... ...y luego no quería... ...que el tiempo de aseo fuera dentro de la jornada laboral... ...no decía que teníamos los vestuarios... ...que podíamos hacer uso de ellos... ...pero que no nos lo reconocían... ...y al final varapalo judicial para la empresa... ...sí, sí, ha sido un hito... ...de la CGT por lo menos aquí... ...¿cuánto tiempo os habéis llevado de juicio? ...pues nos hemos llevado más de tres años... ...porque... ...primero con las inspecciones de trabajo... ...que nos dio la razón... ...al laboral... ...en fin... ...todo el proceso judicial que explicaba antes... ...pero la empresa tira, tira, tira... ...larga, larga, larga... ...hasta, bueno... ...intentar no tener que abordar esta historia... ...en fin, como vamos viendo... ...es una situación rocambolesca... ...que una empresa multinacional... ...bueno, pues decide tirar por la borda todo... ...para presionar, en definitiva... ...es presionar a las administraciones... ...para seguir recibiendo fondos públicos... ...esto es un poco vergonzante... ...y como administraciones tendrían que estar... ...un poco atenta a todo este tipo de empresas... ...para reclamarles... ...que ya que hemos dado esas ayudas... ...que esas ayudas reviertan al final... ...en los trabajadores y trabajadoras... ...pues nada, seguimos aquí... ...en esta mina de las Cruces... ...para ver... ...que la situación que ocurre aquí... ...no solamente es, bueno... ...despedimos a alguien y ya está... ...sino que esos despidos... ...llevan costes personales... ...para eso no hemos querido traer... ...a una compañera, a Alicia... ...para que, bueno, nos hable un poco más... ...desde ese punto de vista... ...más personal, menos de delegado... ...como hemos cogido a Alejandro... ...delegado de personal, miembro de comité... ...y hemos traído a Alicia... ...trabajadora de aquí de Mina de las Cruces, ¿no?... ...para que, bueno, nos dé... ...nos dé su opinión sobre todo esto que pasa... ...¿qué pasa tú trabajando aquí?... ...pues llevo en enero hago 13 años... ...13 años... ...y en esos 13 años... ...¿tú a qué te has dedicado?... ...pues los primeros 6 años he estado en plantas... ...sí operadora de plantas... ...y después salieron unas vacantes en laboratorio... ...y he estado... ...el resto del tiempo en laboratorio... ...una parte en... ...en metalurgia, digamos... ...el grosor del tiempo... ...con el tema de los microscopios... ...viendo el mineral que tenemos y tal... ...y ahora como despidieron... ...se canceló el contrato... ...con la contrata que tenían... ...con el laboratorio externo... ...pues... ...en el laboratorio químico... ...ajá... ...son 13 años... ...media vida trabajando... ...porque eres jovencita... ...media vida... ...media vida aquí... ...con familia... ...que depende del salario... ...que vais ganando aquí... ...en este trabajo, ¿no?... ...sí, porque... ...José también... ...José es tu pareja, ¿no?... ...vale, o sea, tenemos... ...fíjate, tenemos una pareja... ...que trabaja aquí... ...os veis afectados los dos... ...por este ERE que pretenden plantear... ...bueno, o sea, está en el comité... ...entonces... ...José quizás esté un poco más... ...resguardado... ...resguardado... ...pero yo sí, claro... ...yo me veo afectar... ...ajá, o sea, que... ...directamente si se lleva el ERE... ...no eres de las que se quedarían... ...o no lo sabeis... ...no lo sabeis... ...pero hay que luchar... ...porque eso no... ...porque eso no pasa... ...hombre, claro... ...es la clave de todo esto... ...porque parece cuando se habla de ERE... ...cuando se habla de ERE... ...te parece como que eso no tiene... ...incidencia en la vida de una persona... ...o no imaginamos que bueno... ...sí, le pasa a otro... ...¿a ti qué te pasaría si entraras en un ERE? Hombre... ...lo que le pasa a todo el mundo... ...que se queda sin trabajo, ¿no?... ...tienes que pagar cosas... ...tienes que pagar coches... ...y de hipotecas... ...y vivir, comer... ...todo... ...te afectaría indudablemente... ...como cualquiera que se queda sin trabajo... ...para tu forma... ...eh, eh, de vivir... ...eh, aquí... ...eh, estamos trabajando... ...nos comenta... ...nos han comentado que esto podría seguir... ...esto podría seguir... ...eh, si se tomaran algunas medidas... ...que no incluyera el despido... ...¿podría seguir adelante... ...tú, que lo ves desde dentro? Hombre, seguir sigue... ...o sea, que la mina no la cierran... ...la mina lo que cambia es el... ...el material que se va a tratar... ...pero... ...mhm... ...trabajo sigue habiendo... ...yo... ...hombre, en el laboratorio... ...que es donde yo estoy... ...ahora mismo estamos... ...desbordadísimos de trabajo... ...yo no sé hasta qué punto van a recortar... ...como para que puedan echar gente ahí a... ...a diestro y siniestro... ...no sé, no sé cómo lo van a hacer... ...pero ahora mismo, hoy por hoy, hay trabajo... ...y lo que va a venir es material nuevo... ...o sea, que hay trabajo... ...hay trabajo... ...hombre, es otra ley... ...y sí que es verdad que es otra ley... ...y un mineral más pobre... ...pero la planta va a estar arrancada... ...se va a seguir funcionando... ...va a seguir habiendo muestras... ...y tú te preguntas... ...bueno, entonces, ¿por qué me echan, no? ...o echas a quien sea... ...claro, y esa es la pregunta... ...¿por qué os echan, entonces? ...pues preguntárselo a ellos... ...que no lo sabemos, ¿no? ...preguntárselo a ellos... ...hombre, ellos supongo que achacan eso, ¿no? ...que como es un mineral de más baja ley... ...pues que van a ganar menos, pero... ...pero el trabajo hay que hacerlo... ...y vuestro trabajo... ...pero hay minas abiertas con la ley... ...que se va a tratar aquí... ...ajá... ...bueno, pues como veis... ...parece como que no tiene mucho sentido... ...muchos de estos despidos... ...que se están plantando... ...parece como que no... ...que no lo tienen... ...y la afectación a las personas hay... ...después de todo esto... ...podríamos concluir... ...no sé, lo que... ...lo que ya hemos estado escuchando... ...que puede ser esto... ...una forma de presionar... ...a las administraciones... ...para que inyecten más dinero... ...que lo estamos viendo... ...en otros muchos sitios... ...ni idea... ...la verdad es que no lo sé... ...eso ya se escapa a mi... ...a tu entendimiento... ...a mi entendimiento... ...una pregunta... ...¿o están manteniendo informados... ...por parte de la empresa... ...de todo esto que está pasando o... ...yo gracias a Dios... ...como ya te digo... ...tengo a alguien en el comité... ...estoy informada de cerca... ...así que es verdad que... ...el comité informa... ...pero... ...no sé... ...hay como hay un... ...un vacío, ¿no?... ...un misterio... ...un distanciamiento así raro... ...unas cosas... ...no sé si es que... ...el tema sindical es así... ...supongo que será así... ...pero... ...pero... ...la duda que nosotros tenemos... ...en verdad que si... ...esto va a ser si tiene que pasar... ...que nos lo digan ya... ...ya está bien... ...ajá... ...que nos digan ya lo que sea... ...porque cuando... ...la gente está... ...lo está pasando mal... ...hay gente que lo está pasando mal... ...hay gente que... ...que está... ...que sin saber... ...que pase de mí... ...que busco o no busco... ...me voy aquí... ...que digan ya lo que sea... ...y ya... ...haremos lo que tengamos que hacer... ...sí bueno... ...estáis un poco desesperadas... ...¿no?... ...con toda esta situación... ...y... ...los cuerpos... ...van aguantando... ...pero también... ...también se queman... ...los cuerpos más... ...las mentes... ...más que los cuerpos... ...las mentes... ...la... ...bueno... ...la lucha por lo menos... ...sirve un poco... ...creo yo... ...¿no?... ...¿cómo ves tú esto... ...de intentar luchar... ...intentar salir... ...intentar que se vea... ...pero creo que... ...se debería... ...hacer más... ...que debería... ...aquí debería haber más gente... ...¿y por qué piensas... ...que no está aquí la gente?... ...porque la gente... ...no sé... ...me da a mí la sensación... ...de que no se quiere señalar... ...ni se quiere señalar... ...pero bueno... ...al final... ...os puede tocar... ...le puede tocar a cualquiera... ...incluso los que... ...pero y si no les toca... ...y les toca al otro... ...es que hay gente así también... ...sí bueno... ...una pena... ...hacemos un llamamiento... ...para todo el mundo... ...diciendo que bueno... ...al final... ...el dedo... ...el dedo que señala... ...puede caer... ...puede caer en cualquiera... ...tú soy yo... ...si no soy yo eres tú... ...pues nada... ...pues Alicia... ...pues muchas gracias... ...por tu intervención... ...ha sido una valiente intervención... ...porque siempre le tenemos que agradecer... ...a todas las personas... ...que salen aquí en Antena... ...tenemos que agradecérselo... ...muy mucho... ...aquí... ...desde Onda Barricada... ...vamos a despedir este programa... ...deseando toda la suerte... ...que podéis tener... ...salud y suerte... ...que es lo que deseamos... ...y nada... ...esperemos que esto sirva... ...seguro que sirve... ...que las administraciones... ...tomen nota de todo esto... ...que está pasando... ...y seguimos adelante ¿no?... ...ya por último... ...Alejandro... ...para... ...eh... ...para todas estas movilizaciones... ...que tenéis... ...eh... ...qué es lo que... ...hasta dónde vais a llegar... ...esta es la primera movilización... ...por esta... ...por esta historia... ...cuántas más tenéis... ...algo que podamos contar... ...siempre... ...nosotros esperemos que sean... ...muchas... ...muchas más concentraciones... ...porque nosotros no... ...no aceptamos que... ...que se echen a los trabajadores... ...creemos que aquí... ...hay suficiente trabajo... ...mínimo... ...para dos años... ...que nosotros creemos... ...que al final será mucho más... ...y... ...no aceptamos que... ...que nos echen... ...ni de esa manera... ...ni desde luego... ...tampoco que nos bajen las condiciones... ...sobre todo... ...pero bueno... ...sobre todo es por el empleo... ...sobre todo para mantener... ...el... ...el trabajo de los compañeros... ...las compañeras que estamos aquí... ...pues nada... ...esperemos que sea... ...un día... ...las próximas bolsas de excelencia... ...unos días menos lluviosos... ...porque no ha ayudado mucho... ...la verdad es que... ...ustedes lo verán en las gafas... ...verán que... ...que estamos... ...que estamos empapándonos... ...pero todo sea... ...todo sea por la lucha... ...desde Onda Barricada... ...siempre le damos la oportunidad... ...a aquellas personas que entrevistamos... ...a que nos digan... ...eso que se le queda al final... ...que quiera expresar... ...algo que se te haya quedado en el tintero... ...no, que el camino es la lucha... ...que al final... ...el miedo no lleva a nada... ...hay que luchar por tu puesto de trabajo... ...movilizarte... ...es la única herramienta que tenemos los trabajadores... ...para conseguir... ...que se nos eche un poquito de cuenta... ...y que al final consigamos... ...las cosas que justamente pedimos... ...porque tampoco pedimos... ...más allá que se nos mantenga nuestro trabajo... ...y que se nos mantenga nuestro suerdo... ...y nuestras condiciones de vida... ...que al final son... ...lo que estamos... ...pues muchas gracias Alejandro... ...bueno y como siempre... ...en Onda Barricada... ...siempre nos toca hacer una reflexión... ...de todo esto que hemos escuchado... ...y que nos lleva a pensar... ...estas grandes empresas... ...cuando están... ...realmente jugando con los trabajadores... ...cuando han recibido millones... ...de euros en ayuda... ...y después se van y lo dejan todo... ...como si no hubiera pasado nada... ...realmente los trabajadores y trabajadoras... ...nos merecemos esto... ...realmente las administraciones públicas... ...están cuidando... ...de ese dinero que se está dando... ...que no sea simplemente para enriquecer... ...eh... ...a las grandes fortunas... ...no deberían estar protegiendo... ...a los trabajadores y trabajadoras... ...esa es la reflexión que hacemos... ...para que después... ...a las administraciones públicas... ...nosotros y nosotras... ...podamos exigirle... ...una auditoría de todo ese dinero... ...a dónde va... ...al principio... ...y dónde se queda al final... ...porque mucho me temo... ...que se queda en muchos casos... ...en paraísos fiscales... ...o en otros negocios... ...de otras empresas... ...en otros países... ...donde al final los trabajadores... ...simplemente no tienen derecho... ...así que... ...esta es nuestra reflexión final... ...muy buenos días... ...buenas tardes... ...y buenas noches... ...desde Onda Barricada... ...seguimos... ...trabajando... ...en los conflictos... ...de acción sindical... ...en Andalucía... ...la mina no se cierra... ...guerra, guerra, guerra... 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 Gracias por ver el video.